Hola, soy Andrea Benavides y desde octubre de este año soy la nueva directora ejecutiva de la Corporación Ocasa. Soy politóloga de la Universidad de los Andes y tengo una maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana. Llevo casi 10 años trabajando en formulación y ejecución de proyectos de participación ciudadana, en políticas públicas de participación y conozco el tema de la cooperación internacional. Llevo caso para seguir acompañando a esta organización a posicionarse como líder en los procesos de formación y acompañamiento a la creación de espacios de participación ciudadana y también para ser cada vez más un referente en la formulación de políticas públicas de participación, ya no solamente en temas de transparencia tradicionalmente vinculados con la organización, sino en otros muchos más amplios vinculados o dirigidos a la formación de una democracia con calidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!